Hoy vamos a hacer la presentación del Cineforum de una manera diferente y la vamos a hacer en formato digital. Espero que les guste y adelante. Chicos, el corto de hoy os va a cambiar la vida. No, hombre, no. ¿Quién es el autor? Un checo de apellido impronunciable. Jan Svackmayer. Con cara afable y de buen rollito. No me digáis que no tiene pinta de ser buena persona. Que tampoco va a estar falario y la verdad que hace unas cosas y dice también unas cosas interesantísimas. ¿Cuál es su legado? Pues como buen artista hacía un poquito de todo. Era poeta, escultor, director de cine, animación. Hacía un poquito de todo. Pero a mí lo más que me gusta son todos sus cortos de animación. En especial todos los que son hechos con plastilina. ¿Cuál es su estilo? Surrealista era, pero para rato. ¿Cuál era su filosofía? Piensa que el ejercicio artístico es un proceso de autoanálisis. ¿Cómo? Repito. El ejercicio artístico es un proceso de autoanálisis. Pensaba que el surrealismo, más allá de un movimiento artístico, era un estilo de vida. Más o menos como nosotros con la sociología. ¿Influencias? Pues muchas, la verdad. Pero a mí las más que me gustan, Buñuel, Dalí y Kafka. ¿En quién ha influido? A mí las más que me gustan, por un lado Tim Burton y por el otro los hermanos Quay o Queen. O no sé cómo se dice el apellido, pero ellos también molan mucho. Y el corto que vamos a ver se llama Darknex. Light. Darknex. Otras obras del autor que os recomiendo. Dentro de los cortometrajes, Food. Buenísimo. Una interpretación de la comida, el desayuno y la cena, a su manera, que no tiene pérdida. Era el otro corto que iba a poner. Y dentro de los largometrajes, su versión de Alicia en el País de las Maravillas, Alice. Ya sabéis que es influido por Lewis Carroll, entonces también tiene su propia versión del autor. Es una versión más extendida. Y que os recomiendo. Bueno, ya yo he hecho el tonto bastante por hoy, así que a ver quién es el próximo que se anima. Y empezamos a generar contenido que el Cineforum entonces sí que va a ser la bomba. Os dejo con el corto. ¿Alguno me puede avisar de que lleva a empezar el corto?